Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Toyota GR Supra GT4 Concept y como dice el título de esto mirando a los circuitos, bueno como sabemos el fabricante nipón va a llevar a la cita de de la ciudad suiza Ginebra un prototipo que anticipa una posible versión de competición que toma como base la nueva generación de este icono deportivo de la marca japonesa Toyota y bueno se ha reducido el peso en la medida de lo posible y bueno algunos componentes mecánicos proceden directamente del motor sport y ahora vamos a hablar del auto bueno después de muchos meses de rumores e imágenes que anticipaban al modelo definitivo la nueva generación del Toyota Supra terminó viendo la luz a comienzos de este presente 2019 y bueno resurgiendo tras un largo periodo de descanso ya sea por su diseño deportivo un chasis equilibrado una rigidez elevada y bueno un centro de gravedad bajo o la tracción posterior este icónico biplaza de la marca japonesa Toyota tiene todos los ingredientes para ser un auténtico depredador de la carretera y también de las carreras y bueno la actualidad del modelo pasa por el salón del automóvil de Ginebra porque la marca japonesa nos va a presentar una nueva versión aunque está enfocada única y exclusivamente al mundo del motor sport y se llama GT4 y bueno los ingenieros de la división Casu Racing de Toyota se han puesto manos a la obra y han utilizado la base del nuevo Supra para crear un prototipo carreras clientes de lo más atractivo y bueno y con aptitudes dinámicas que prometen situarlo como todo un referente de la disciplina y bueno el nombre elegido es el de Toyota GR Supra quiero decir GT4 Concept y bueno sin tener en cuenta los gráficos y vinilos específicos que han utilizado para revestir la carrocería de este auto deportivo japonés el GT4 presenta un aspecto muy similar al modelo básico con la única diferencia de contar con un difusor delantero y otro trasero o sea un difusor delantero y un alerón trasero que bueno han sido específicamente diseñados para mejorar el flujo de aire alrededor de la carrocería reduciendo también la resistencia y optimizando la carga aerodinámica estos dos nuevos elementos se han fabricado haciendo uso de materiales compuestos de fibras naturales como el cáñamo y el lino en lugar del habitual fibra de carbono y bueno no obstante se han realizado algunas modificaciones para reducir el peso del conjunto y para mejorar el comportamiento del auto en pista de carreras del auto de esta manera bueno encontramos unas llantas de aleación de 18 pulgadas de la marca Oz una suspensión modificada que recibe la presencia de unos muelles amortiguadores estabilizadoras de competición eje de transmisión diferencial de deslizamiento limitado así como unos frenos de la marca Brembo de alto rendimiento el motor sigue siendo el mismo de 6 cilindros turbo alimentado de 3 litros aunque cuenta con una EQ y un cableado específico ofreciendo unas cifras más elevadas de potencia si bien esta no ha sido revelada y bueno si pasamos a lo que es el habitáculo nos encontramos con un espacio que ha sido simplificado al máximo con el objetivo de ser lo más ligero posible cuenta con una jaula antivuelco de gran resistencia extintor y asiento de competición OMP homologado por la FIA además incorpora un depósito combustible específico y un sistema de repostaje rápido todo ello pensado para lo que es la carrera la competición y bueno por el momento como decimos se trata de un prototipo que dependerá del éxito e interés mostrado por potenciales clientes para convertirse en un producto comercial y bueno y todos sus detalles se van a conocer en la nueva edición 2019 del Salón del Automóvil de Ginebra y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao que no bueno que no y bueno pues logramos logramos